Siempre hay algún referente para que te puedas ayudar. Bien, vamos a ver mis redes para que me puedan encontrar. Les voy a dejar unos dos o tres segundos para que puedan capturar el código QR o puedan ingresar al link que está ahí. No, tres segundos. Listo. Siéntanse libres de interrumpir por medio del chat cualquier tipo de duda con las chicas para que podamos resumir las dudas. Bien, continuamos entonces. Primero, ¿qué te recomiendo y qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a hacerlo de manera teórica y práctica. Teórica porque te voy a mostrar cuáles son los gestores que tú vas a utilizar, cuáles son los buscadores, en dónde la mayoría de personas buscan, los que se dedican a investigación en diferentes áreas, en las áreas de science, en medicina, en áreas de salud, financieras, entre otras, ¿no? Recuerda que la ciencia de datos se acopla de diferentes áreas, entonces tú puedes aprender de todas las áreas, puedes sacar un gran provecho, ¿no? Luego también hay herramientas que los investigadores utilizan para trabajar en línea, ¿no? Mientras que se están reuniendo con el team, ¿no? Y otras herramientas que también te pueden servir para hacer plantillas ya hechas, de artículos científicos, el molde para ya trabajarlo mucho más rápido, ¿no? Y agilizar el asunto. También necesitas saber sobre correctores de estilo, porque una investigación mal redactada no es una investigación que esté lista, ¿no? Incluso si uno quiere hacer los paper prints, que son los pre-papers, por así decirlo, ¿no? Igual, para calificar a una revista científica, Scopus, Q1, tendrías que tener un buen corrector estilo, ¿no? Y si no tienes de repente la posibilidad de adquirir servicios de alguno de tus colegas, entonces podrías optar por alguno de los que te voy a recomendar. Y luego, finalmente, tenemos que hablar sobre los factores de impacto, ¿no? Que son importantes conocerlos. Bien, el artículo científico tiene fases, es como si fuera su ciclo de vida, ¿no? Tiende a ser presentado, ¿no? Previamente has sido armado con tu equipo de trabajo que generalmente colaboras, luego lo presentas, ¿no? A la revista que tú has seguido, y una vez que llegas a la presentación de la revista, ya estás en un paso, ya iniciaste tu viajecito por tu primer paper, ¿no? Luego, tiene que ser revisado, ¿no? ¿Quiénes lo revisan? Generalmente son los editores de la revista, ¿no? También te piden ciertas condiciones para el momento de la revisión. Por ejemplo, tú envías dos tipos de papers, ¿no? Un paper donde están todos los autores, donde están todas las personas que han trabajado en el equipo, ¿no? Y te piden otro paper, ¿no? Que es el mismo, pero sin autores, sin nombres, sin nada, ¿no? ¿Para qué? Para que el momento de ser revisado por los editores, ellos no tengan ningún problema, porque de repente alguno de los editores te conoce, ¿no? De la revista. Entonces, ya hay un juicio de por medio. Y entonces, para evitar esos asuntos de éticos, se eliminan los nombres de los autores. Una vez pasado todo ese asunto, tú tienes la aceptación del paper. Y esta aceptación del paper no es automática, no es que ya tú remites hoy día, pasan dos semanas, unos meses, y ya estás, tienes el paper, ¿no? Incluso pueden demorarse años, ¿no? Lo normal es que se demoren entre seis meses a un año para poder tener el paper listo, ¿no? Publicado. Los preprints salen, bueno, si ustedes han visto ahora el coronavirus, hay habido varios papers que han salido por la premura del asunto, ¿no? Por la pandemia. Pero también han salido porque son investigadores que ya cuentan con un background muy resaltante, ¿no? Entonces, ya son muy conocidos, entonces, sus investigaciones salen súper rápidos, ¿no? Una vez que ya está revisado, aceptado, te pueden decir, no, ya. Hay formas de aceptar, ¿no? Que te acepten y que te digan que ya, que está completo tu paper, está perfecto, que no hay muchos cambios que hacer. La otra opción es que tu paper esté aceptado, pero con errores menores, o sea, correcciones pequeñas. De repente cambiar los correctores de estilo, ¿no? De repente estuvo mal esto. O de repente una idea debió presentarse antes que otra, ¿no? Después de eso tenemos la situación de aceptado, pero con errores mayores. Entonces, pero está aceptado. Entonces quiere decir que tú puedes cambiar, ¿no? La investigación, de repente la metodología o la forma de presentación, o ha habido alguna variable que te está pidiendo que cambies, ¿no? De repente establecer una mejor metodología. Y finalmente, ya, si todo esto pasó, también puede suceder que no te acepten, ¿no? Que te rechacen la publicación. Y, bueno, no es sencillo que de plano ya te acepten la publicación, ¿no? Tú puedes intentar a varias revistas, mandarlas, ¿no? Sin embargo, ellos al final te van a terminar diciendo necesito saber, ¿no? Si esta persona, una vez que ha hecho ciertos cambios, puede volver a intentar mandar en ciertas revistas, ¿no? Y publicar, terminar publicando. Y finalmente, cuando ya pasó todo esto, está publicado. Y ahora sí, tienes tu paper, ¿no? En la revista que has elegido. Bueno, vamos a seguir. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de paper yo debería de elegir? ¿Qué tipo de tema yo debería de elegir para poder tener un mayor, una mayor cercanía con las personas o los investigadores de mi área? Bueno, pues tienes que elegir de acuerdo a la relevancia del asunto. Es decir, si tú vas a escoger, pongamos, un tema, por ejemplo, Machine Learning, ¿no? Entonces, tú podrías buscar modelos predictivos si te quieres basar en los modelos predictivos de Machine Learning. Entonces, tú deberías de buscar los papers que hayan tenido mayor número de citas, primero. Y eso implica la relevancia. Aparte, tienen que ser recientes. Entonces, también existen papers que están desde el año 2000, 1900 tantos. Igual los usan y los citan, ¿no? Porque son papers que no han sido repetidos. Igual, ahí como que no cumple lo de reciente. Pero en su gran mayoría se le pide que los papers estén entre cinco años a lo mucho, ¿no? De antigüedad. También, si tú tienes, estás iniciándote, sería bueno que comiences con un review, ¿no? O con un paper de revisión, ¿no? Como se traduce el español. Con ese paper de revisión, tú puedes conseguir la información más cercana para que comiences a ver qué tema es, ¿no? Por dónde tengo que ir, qué modelo de todos los que están mostrándome me gusta. Y de acuerdo a eso, ya puedo profundizar aún más, ¿no? Y sobre todo, si vas a conocer un tema, también es bueno que tengas tu lista, ¿no? De autores que son los más recomendados. Estos autores los que son los más recomendados van a ser como las estrellas de la investigación, vamos a llamarlo así, ¿no? Estos autores líderes los puedes encontrar en diferentes redes sociales que también existen solo para investigadores, ¿no? Entonces, tú tienes que estar formando parte de esa red, ¿no? Y no es difícil encontrar esa red y también te las voy a mostrar acá. Bien, otra cosa que también observan bastante son los objetivos. Los objetivos de la investigación son bastante observados en cuanto a la realización de un paper, ¿no? Primero, tienen que ser bien realistas. Tú no puedes plantear un objetivo que de pronto tú digas que vas a mostrar el modelo predictivo A y al final terminas mostrando cinco modelos predictivos, ¿no? Entonces, eso no puede darse, ¿no? Después, también, tienen que ser precisos. Yo no puedo decir que voy a estudiar los modelos de Machine Learning, pero al final estoy estudiando solo modelos estadísticos, ¿no? Entonces, no está en relación a lo que se está buscando y lo que el editor está pidiendo. Además, tienen que estar en verbos infinitivos. Muchas veces colocan dos o tres verbos al mismo tiempo y eso también limita a la editoria de una, te elimina el paper solamente por no saber redactar adecuadamente los verbos, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué te sirven los objetivos para saber exactamente qué es lo que vas a mostrar en el paper? ¿No? Exactamente. ¿Qué es lo que vas a hablar, no? Y esto te va a ayudar también a desmentir esta parte que colocas las keywords, ¿no? Las palabras clave que colocas en la parte del resumen, debajo del summary, colocas sus palabras clave y antes las personas, los investigadores que hacían nos colocaban como si fuera en el EP, ¿no? 50, 30 palabras clave, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la red de investigadores? Se dieron cuenta que demasiados colocaban como diferentes hashtags, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces, se producían búsquedas innecesarias, o sea, las personas encontraban artículos que no tenían mucha relación con el tema, ¿no? Y por eso es que actualmente ahora hay una corriente que ya como que las keywords no están tan valoradas, que digamos, ¿no? Y más es que estás en el mundo de la ciencia, de la investigación, más si estás en Europa, ¿no? O sea, aquí todavía en Latinoamérica se valora un poco, pero en miras de Europa ya eso ha perdido bastante seguimiento. Bueno, después, como te decía, también hay correctores de estilo, ¿no? Particularmente, yo utilizo estos correctores, ¿no? El Grammarly para los papers en inglés, ¿no? A veces uno puede saber el inglés básico, intermedio, y pues intentar redactarlo mal que bien, colocando un esquema ya predeterminado, ¿no? Con la guía, pero aún así te falta corregir aún más, ¿no? Entonces, Grammarly te puede ayudar bastante, ¿no? Sí, también es el pago y es básica, pero la versión básica te puede ayudar un montón. Luego está Spanish Shecker, que también es otro, pero exclusivamente para el español, o sea, a pesar de que nosotros se podemos redactar bien, incluso ahí, ¿no? Te puede ayudar a mejorar tu estilo y al final lograr lo que estamos esperando, que es que puedan leer tu paper de manera adecuada y que no redundes en las palabras, ¿no? Bien, aquí tengo unas herramientas que las he puesto como trabajo en equipo y en línea porque estas herramientas hacen eso, ¿no? Muy pocas personas tienen sus grupos internos aquí, he conocido personas que incluso me dicen, pero en serio, yo pensé que solo se utilizaba para buscar, ¿no? Los papers, colocar los papers ahí y ya no. No, estas herramientas aparte de servir como gestores bibliográficos cualquiera de las tres, también cada una tiene su lado bueno, ¿no? Pero todas estas se pueden trabajar en equipo, eso es lo bueno. Además de esto, tenemos, para el caso del Mendeley que es el más conocido, el más usado, al menos en el área de salud es el más usado, pero muy pocas veces los de ingeniería terminan utilizando Mendeley porque no lo conocen mucho porque por primera vez se lo presentan o porque utilizan otras herramientas, ¿no? Que también las voy a presentar después. Luego está Sotero, Sotero sí lo utilizan más, los de ingeniería, ¿no? Muy poco los de salud, también en ciertas universidades prefieren ciertos gestores porque ya, pues, la universidad tiene ese alineamiento con los gestores, ¿no? O han pagado una membresía, ¿no? Para pertenecer a ese grupo de gestores, ¿no? Bueno, y tenemos la tercera que es RedWorks, esta de acá es de pago, pero particularmente para los de Cayetano es gratuita, ¿no? Porque está con licencia para Cayetano, ¿no? Y es algo bueno que se puede hacer aprovechado. Creo que también en otras universidades como Católica me parece que también la estamos usando, ¿no? Directamente. ¿Por qué Mendeley? ¿Por qué Sotero? ¿Por qué RefWorks? ¿Por qué? En el caso de Mendeley tiene un visor integrado, entonces, es como que si tú no necesitaras para nada tener tu PDF ahí, porque de todas maneras vas a poder estudiar ahí, colocar ahí los comentarios, trabajar con tu equipo, revisar al mismo tiempo en línea, ellos van a poder ver las anotaciones y poder tomar esas anotaciones para después, y en el caso de Sotero también tiene la posibilidad de trabajar en equipo, pero no tiene ese visor en PDF, es decir, que tú necesitas el visor de PDF aparte, ¿no? Sin embargo, Sotero tiene más tiempo, ¿no? Mendeley, es más reciente que Sotero y acepta audio, imagen, video, documentos, o sea, tiene mayor facilidad para aceptar diferentes plataformas y además trabaja en línea con Google Drive, esa es la parte buena de Sotero, ¿no? O sea, tú puedes estar trabajando tu Google Drive en un momento y al mismo tiempo puedes agregar las referencias mientras que estás trabajando, ¿no? Incluso con tu Google Docs en línea, o sea, no necesitas tenerlo como el caso del Mendeley, ¿no? Ni instalarlo necesariamente para poder agregarlo. Bien, hay unas redes sociales como te comentaba, ¿no? Las redes sociales de los investigadores. Esta es la más conocida, es ResearchGate, ¿no? La otra que sigue es Academia Edu que también es utilizada específicamente por los hispanohablantes, ¿no? Y Web of Science que también funciona como si tuvieras ahí ciertos perfiles, ¿no? Que encontrar mucho más rápido y también funciona para encontrar a los a los investigadores líderes, ¿no? Y sobre todo poder escribirles, ¿no? Y decirles, mira, tu paper me interesa, quisiera saber más del tema, ¿no? De repente escribirle un correo a este investigador líder en el país que se encuentre, ¿no? En el idioma que generalmente es inglés o portugués, ¿no? Y poder contactar con ellos, ¿no? Directamente. Estos perfiles también te ayudan bastante en cuestión a poder encontrar los nichos específicos de las áreas que vas a estudiar, de las líneas de investigación, por ejemplo, ¿no? Si vas a hacer Machine Learning, Deep Learning, si vas a hacer Medicina, Computer Vision, ¿no? También te pueden utilizar, servir para hacer la revisión de los analytics, ¿no? Y ver cuánto de seguimiento están dando las publicaciones. Bien, hay algo también que tenemos que recordar, Como te comentaba, un paper puede ser aceptado o rechazado. Y si es rechazado, pues no tienes por qué hacerte bola. Tienes que seguir intentando, ¿no? Si es aceptado, también, ya como te comenté anteriormente, tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Pero, al fin y al cabo, lo lograste. ¿Y qué evalúan ahí? Evalúan varios factores. Tenemos calidad, tenemos que ver los contratiempos que causa esto, la audiencia que tiene el paper y la experiencia del autor, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es calidad, ellos van a revisar explícitamente si el tema que estamos hablando está dirigido a la línea de investigación que ha hecho la revista. Recuerda que cuando veas una revista de investigación que se ha hecho por medio, no sé quién está con el audio prendido. A ver, se lo puede. Bien, entonces continúo. Por ejemplo, por ejemplo, la calidad, la calidad importa bastante porque al final el investigador líder, ¿no? Va a ser el que te va a apoyar en ese lado para poder identificar qué tipo de revista, ¿no? Él te va a sugerir un número de revistas al cual él ya tiene, por así decirlo, como sus predilectas, ¿no? Las cuales a él le gusta enviar porque ya la han aceptado, porque ya conoce el tema, ¿no? Sin embargo, tú tienes que revisar siempre el índice, de aceptación de esa revista, ¿no? Y justo eso lo vamos a ver al final. Aparte, cualquier paper que tú hagas tiene que también al momento de ser enviado no tratar de que este paper te demore a ti en otras investigaciones, ¿no? Si tu paper compromete el tiempo que tú tienes para otras investigaciones junto con esos resultados, entonces no poder ser efectiva, ¿no? Aparte, también al momento de coger el nombre, el nombre de tu paper, el título específico que le vas a dar, que tiene que estar aproximadamente en las 15 palabras, ¿no? Tiene que tratar de capturar esa audiencia que necesitamos buscar, ¿no? Si no, ese paper es como que estuviera ahí, pero no, o sea, no lo van a estar viendo porque sí, lo tienes publicado, pero no lo están revisando. Entonces, justo tenemos ahí un término bien importante, ¿no? Que son los JCR. Los papers JCR ahorita son los papers en donde dices oye, sí, ¿no? Este, tengo un paper que sí, ¿no? Tiene un nivel muy alto, ¿no? Aceptación, lo están googlando bastante en mi paper, lo están revisando, lo están citando, que es lo importante, ¿no? Y eso es lo que queremos lograr, ¿no? O sea, algún momento tener un JCR. Además, también va a importar mucho la experiencia del autor. Recuerda que generalmente cuando uno ya está cursando el máster, ¿no? Ya es como que te entra más el bichito de la investigación, ¿no? Muy independientemente de la maestría que estás haciendo, ¿no? Generalmente te llevan a publicar, ya sea uno, dos o tres o muchos papers, ¿no? Pero por lo menos uno publicas por el área de tu tesis, ¿no? Entonces, también ahí va a importar la experiencia que tu asesor tenga, ¿no? Para poder remitirte este paper, ¿no? Y que sobre todo puedas llegar a tener un paper JCR, como te comentaba. Sobre todo, también recuerda que los papers tienen esta similitud de que hay papers que son open source, ¿no? Y otros que van a implicar un pago, ¿no? Entonces hay una inversión que también hay que hacer, ¿no? Y que también hay que revisar específicamente si tu paper está avalado por algún proyecto en COSITEC en el caso de Perú, ¿no? O alguna bolsa internacional que hayas conseguido para la organización de tu paper. Bien, entonces tú ya tienes tu tema elegido, tienes tu revista, ¿y cómo te das cuenta qué revista deberías de conseguir? ¿Por qué esa revista? En el caso de las revistas, allí las personas terminan escogiendo cinco, seis o siete revistas, ¿ya? En las cuales tú quieres mandar tu paper, ¿no? No te espantes, o sea, si tienes hasta siete u ocho revistas a las que quieres mandar, no hay problema, o sea, no es que estés muy indeciso, es que ya no, tu paper no va, ¿no? nada que ver, al contrario, este, conforme vayas avanzando en la lectura de las líneas de investigación o la carta del editor que te dan a ti, ¿no? Para que tú puedas revisar exactamente con qué nivel, qué formato, qué línea específica es la que acepta la revista, ¿no? Entonces tú vas eliminando esas dudas, ¿no? De si vas a mandar a cinco o seis revistas, solo vas a mandar a dos o tres, ¿no? Entonces vas acortando el número de revistas a las que vas a enviar. Sobre todo cuando escojas esta revista tienes que fijarte en tus aspectos, ¿no? En el caso de la revista, ¿no? En el caso del índice de rechazo, ¿no? O sea, si esta revista rechaza mucho o sí, acepta. También hay revistas que tienen un gran índice de impacto, pero de pronto rechazan mucho. Entonces, por ejemplo, Nature rechaza bastante y sin embargo tiene un gran vistazo, muchas personas lo observan, lo leen, lo revisan, lo citan, ¿no? También existen otras que de pronto aceptan todos los papers traídos y por haber, ¿no? Pero se demoran en publicarlos, ¿no? Claro, se podría entender que como publican más papers, entonces es más fácil que mi investigación pueda llegar, claro, pero ya habría que ver, ¿no? Si es que el índice de impacto está adecuado y si va a seguir así, ¿no? Conforme pasan las métricas, ¿no? Si no va a seguir así, entonces de pronto está cayendo la revista y tú estás publicando ahí y tu publicación en vez de aprovecharla es como que apostaste mal, ¿no? Ah, y para los objetivos hay una lista de verbos que te las voy a compartir para que te pueda ayudar en la redacción tanto para tu paper como para tus textos, ¿no? Bien, entonces para ver como que un resumen, ¿no? Tengo el factor de impacto, tengo que ver la comunidad que a la cual me estoy metiendo de acuerdo a las líneas de investigación, tengo que ver si este artículo es open access o si este artículo va a ser un artículo tradicional con las las líneas más de mayor que te juzgan más, ¿no? De repente un poco más estrictos y sobre todo el tiempo de revisión. Como te comentaba, todo esto va a desembocar a cuánto es la velocidad de publicación que tiene este paper, ¿no? Que tiene la revista para publicar tu paper, disculpe. Bueno, practiquemos un poquito entonces. Hasta aquí tienen algunas preguntas para ya irnos a la práctica. ¿Alguna pregunta con los asistentes, por favor? Siento se libre en escribirnos al chat o activar su micro. Creo que está bien, Georgia. ¿Sí? Ya, vamos a pasar entonces a la práctica. A ver, un poquito. Un poquito. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Bien, te quiero compartir, acá tengo un montón de links que espero estés capturando pantalla, que estén grabando también las chicas para que puedan compartirlo después y que los puedan ir copiando, ¿ya? Para que podamos compartir de manera más práctica cuáles son. Por ejemplo, no te comentaba, si tú eres de Cayetano, tienes Redworks, ¿no? De manera directa. El otro que te comentaba era Sotero, ¿no? Tenemos Sotero. El otro que te comentaba era Mendeley. Bien, estos tres tienen, como te comenté, en un inicio bastante similitud. Te ayudan, sobre todo, a poder ver el citado específico del paper que vas a escoger, ¿no? Ya, en este caso, esto es muy similar. Creo que compares también tú mismo, ¿no? Tú misma, veas las mediciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger este paper que está acá, que ya está dejando. Mientras que va cargando. Ya, mientras que va cargando, ¿no? Aquí te da la opción de que imprimas el documento, de que descargas el documento, que ya está, que tú mismo ya lo hiciste, que resaltes, ¿no? Esto se parece un poco a Mendeley, ¿no? Y tú puedes ir, ¿no? Revisando el paper ahí mismo en línea para agregar comentarios. Esto es muy, muy parecido a Mendeley. Ese es el lado bueno, ¿no? Y puedo anotar sobre el paper, ¿no? Y es importante también que cuando escojas las referencias para tu paper, ¿no? Vaya escogiendo el título, ¿no? El de frente del autor y sobre todo el resumen, ¿no? El summary. Ese summary te va a servir bastante para que puedas identificar de qué está tratando el paper, ¿no? Y sobre todo el título. Esto lo puedes ir armando en un Excel o lo puedes ir, o lo puedes ir armando en, en este, en el Mendeley, ¿no? Directamente. Bien. Voy a seguir. Por ejemplo, acá, en el caso de Sotero, ¿no? Como se dan cuenta, Sotero tiene la opción de pagar también, pero la que te recomiendo a ti es la versión normal, ¿no? Que es la free, ¿no? Esta es una versión para que tú puedas observar el paper, ¿no? Vas citando, puedes agregar citas específicas, grupos específicos, ¿no? Para que puedas ver el paper, ¿no? Y sobre todo, también puedes formar grupos, ¿no? Como están aquí, ¿no? Puedes formar grupos y estos grupos salen publicados en la página de Sotero y te encuentras en la comunidad, ¿no? Para el caso de Mendeley, Mendeley también tiene una versión para escritorio, así como Sotero, ¿no? Pero la opción de Mendeley es que es más cómoda si tú quieres, no tienes el paper, si te gusta regresar el paper en línea y también leerlo, ¿no? Como les comentaba, es parecido a Red Word, pero es, esta de acá tiene la opción de formar comunidad, ¿no? Entonces, tú puedes ir de pronto agregando, ¿no? También te puedes crear una cuenta libre, ¿no? Y también puedes capturar el paper de pronto aquí, ¿no? Con este atajo, ¿no? Con el atajo que está aquí. Está cerrado a mi Mendeley. Ah, y también trabaja en línea con el servier, ¿no? Es la propuesta del servier. Bien. Otro lugar para buscar, ¿no? Es West of Science. Es el más utilizado, es el más utilizado para buscar papers en los temas de ingenierías, ¿ya? Y también está esta opción, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para buscar, no? Vamos a colocar un tema. Por favor, les pido a los chicos o chicas que coloquen un tema X que quieran buscar para mostrarles también cómo se puede buscar, por favor. A mí me interesa clasificación de perfiles de tecnología por inteligencia emocional. Ya, listo. A ver, vamos a colocar clasificación. Lo normal es que todo el mundo va a decir esto, ¿no? Ya, clasificación de perfiles por inteligencia emocional. Eso es lo normal, ¿cierto? Todos en algún momento hemos buscado así, ¿cierto? Hemos puesto PDR, ¿sí o no? La gran mayoría hemos buscado así. Buscar en inglés. ¿A eso te refieres? Muy bien, exacto. Tengo que buscarlo en inglés. Una de las opciones importantes es buscarlo en inglés. Otra opción que también me sirve a mí es conocer algunos buscadores. Uno de esos buscadores es Web of Sites. Entonces, de enfrente le voy a poner en inglés. Voy a omitir sobre todo las... Me dijeron inteligencia artificial, ¿no? Emocional, sí. Emocional. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar los journals, ¿no? Entonces tú me dirás, pero ¿para qué me sirven los journals? O sea, yo no quiero eso. No, gente, sí te sirve, porque con esto ya puedes ayudarte, ya puedes ayudarte a encontrar al menos tres o cuatro revistas que hablen de este tema, ¿no? Y con esto ya puedes tú armar en tu gestor de bibliográfico tus tres o cuatro revistas y de ahí buscar tus cinco o seis autores a los cuales tú puedes ir, ¿no? Es una manera que te ayuda mucho. Ahora, si tú estás estudiando una maestría en el extranjero, específicamente de un país, Alemania o de Europa, ¿no? Bueno, entonces tú vas a darte cuenta de que ellos tienen la facilidad de poder ingresar a Web of Science de manera muy, muy directa, más rápida, ¿no? Para buscar. Bueno, aquí voy a colocar, voy a buscar el journal primero. Otra opción también que tengo para buscar es que me vaya a la vieja confiable, o sea, no. La vieja confiable es cola. Y hago lo mismo, ¿no? Entonces aquí me salen las revistas ya clasificadas, ¿no? Las de Open Access, por regiones, ¿no? De acuerdo al idioma que también deseo. En este caso me están saliendo revistas, ¿no? Educación, psicológicas, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, revisar mis 13 páginas que me han salido, o los 13, los, las 13 resultados que tengo aquí, que son un poquito felizmente, ¿no? Entonces voy a colocar, reviso una de ellas y me voy a desmitir la página. Y una vez que voy a la página, tú dirás, ah, ya, entonces me voy a la página y ya está, ¿no? O sea, salió automáticamente, ya ahora todo está bonito. Bueno, hay veces también que las páginas no están automáticas, ¿no? O de repente no las puedes encontrar, ¿no? Entonces, o de repente sale tu artículo y es un artículo que no puedes leerlo porque cuesta. Entonces te vas a través de confiable, usas Sci-Hub, ¿no? La clásica, ¿no? Todo el mundo también busca Sci-Hub, ¿no? Pones Sci-Hub, como ahorita lo voy a poner al costado. Y una vez que colocas Sci-Hub, dices, bueno, ya está, va a salir automáticamente. Claro, sale, pero ¿qué sucede con Google, no? Que como ustedes saben, Sci-Hub ha tenido diferentes maneras de poder ayudar, pero también ha tenido no tanto apoyo, ¿no? Con nosotros, ¿no? Entonces, con las personas que no pueden adquirir las cosas tan fácilmente porque no pueden pagarlo. Entonces, te vas aquí, colocas el DOI y te sale, ¿no? Esa es una manera clásica de buscarlo. Pero bueno, te voy a enseñar otra. Esta no es la única manera. Bueno, ¿ustedes conocen esta aplicación? Vamos a ir buscando. Entonces, vamos a esperar. Aquí está la revista, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me están pidiendo, ¿no? Que ingrese con mi Orsit. También, importante, si tú te quieres dedicar a la investigación, tienes que tener esta cuenta, ¿no? Cuenta Orsit. Yo creo que todos deberían tener esta cuenta, al menos todos los que se quieran dedicar a la investigación, a la investigación de Facebook. Entonces, tú ingresas aquí tu cuenta, o te creas tu cuenta con tu Orsit, y te dejan ingresar. Si no te dejara ingresar, ya tenés que hacer, ¿no? Buscas directamente la página, ¿no? Pero no sé si te van a dejar entrar. O si no, puedes buscar otro tipo de revista, ¿no? Ya. Vamos a la otra revista confiable, que es Google Escolar, ¿no? Ajá. Ya está. Entonces, en Google Escolar también coloco lo mismo, ¿no? Yo tengo que tener claro qué tema voy a buscar, porque si no, también me van a salir un montón de temas, ¿no? Puede salir en inglés, en español, en diferentes espacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está saliendo Academia Edu. ¿Recuerdas que te comenté que Academia Edu, ResearchGate, eran las redes sociales de los investigadores? Bueno, algunos de los investigadores, ¿qué hacen, no? Ya lo publicaron en el Servier, ¿no? Entonces, lo colocan en el DOI, en la URL, en su perfil. Entonces, cuando tú buscas a uno de ellos, o quieres contactarte con ellos, tú al escribirle directamente ahí, ellos te responden, ¿no? El asunto es que tú tengas el nivel inglés, es para escribirle bonito, o si no, te puedas apoyar de algún colega que te apoye en ver la parte de cómo lo estás escribiendo, ¿no? Para que esta persona te pueda responder. Porque créeme, muchos de los investigadores te responden automáticamente, otros te demorarán en responder, pero todos, al fin y al cabo, te responden. Entonces, no tengas miedo de escribirle a algún investigador que tú quieras conocer o seguir, ¿no? Bueno, te decía que hay otra, que hay otra y te la voy a compartir. Una consulta. Sí, sí. Y si quieres datos estadísticos, como históricos, sobre el tema que estés queriendo ubicar, ¿a dónde irías? Ya, si yo quiero datos estadísticos de un tema, entonces yo tendría que buscar una revista, ¿no? Y ver directamente si esta revista, a ver, te quiero compartir primero la aplicación mientras se responde la otra. Y la aplicación es Telegram. Entonces. ¿Telegram? Sí. Ah, para contactar con los investigadores. No, Telegram es para pedir el artículo. ¿Pedir el artículo? Sí. Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso posible? Yo, no te voy a mentir, yo también lo supe hace poco, o sea, no es que yo de pronto ya lo sabía, ¿no? Un amigo mío me dijo, no, pero yo le dije, mira, mi Sci-Hub no funciona, porque justo estaba yéndolo así en la clásica, por la web, toda inocente, yo ponía todo mi mejor ánimo, y de pronto no salía, ¿no? Entonces dije, o sea, ya ahora no sale, no sale, ¿no? Ya fue, ya, el Pepe nunca lo voy a leer. Entonces, este, ¿qué me dijo? Me dijo, bueno, voy a Telegram y, este, busca Sci-Hub, ¿no? Es un bot, por así decirlo, técnicamente, ¿no? Es como comunicarte con la base de datos de Sci-Hub, ¿no? Entonces ellos, al mandar tú el doy por Telegram, por mensaje, entonces ellos te remiten el archivo allí, ¿no? Claro, obviamente se lo han encontrado, ¿no? Porque también si no lo han encontrado, no te lo van a remitir, ¿no? Pero sí, generalmente, te lo remiten. Y es muy, muy, muy útil. Ahora, ¿qué hago para tu respuesta, ¿no? ¿Qué hago si yo quiero ver estadísticas sobre un tema específico? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo, podría agregar, una idea es que le pueda agregar la palabra estadística. Otra idea es que de pronto me vaya a colocar Emotional Knowledge y lo coloque en Clarivates, que me ayuda a buscar palabras clave también, y me va a mejorar bastante la búsqueda de información, ¿no? Y ahí vea cuánto están citando, si están citando más ese tema, o si ese tema realmente no está teniendo bastante pegada ahora, ¿no? En este año. Por ejemplo, si vas a buscar coronavirus, todo el mundo está pendiente, ¿no? Ya sea epidemiología, desordenamiento mental, y otras cosas, ¿no? Te sirve bastante, ¿no? Entonces, esa es una forma de buscar, ¿no? Otra forma que yo podría buscar, y que es una de las mejores, que si es que vas a buscar en Google Scholar, es que de pronto te vayas de frente. Otra opción también es que te vayas a las métricas. La otra opción es que te vayas a búsqueda avanzada. Y en búsqueda avanzada, coloques, disgregues las frases, ¿no? Exactamente contenga, contenga las palabras, ¿no? Yo estaba buscando Machine Learning en ese entonces. Incluso puedes decir, ¿no? De qué año, qué año quieres que esté, ¿no? Entonces vamos a poner 2020, 2016. Entonces ya se nos reduce bastante la búsqueda, ¿no? Al mismo teníamos bastantes temas, ¿no? Y ahora tenemos 97 resultados, nada más. Se nos ha cortado bastante la brecha, ¿no? Bien, ahora solo te quedaría leerte los 97 papers, ¿no? Muy ameno tú. E incluso aquí ya te vas encontrando con algunas de las revistas, ¿no? En las cuales se publican más. Bien. Ya tienes la del Sci-Fi, que no solamente es por ahí. Ya no se ve en inglés. Vamos entonces ahora a conocer cómo almacenar uno de los artículos, ¿no? ¿Qué hacen algunos, no? Algunos hacen los siguientes. Vamos a poner un artículo de por medio cualquiera, ¿ya? A ver, otro tema, este, de los chicos. Otro tema. Por favor, siéntase libres. ¿Por el chat han escrito? Por el chat han escrito. Ahí está, Natural Language Processing. Ya vamos a buscar eso. Listo. ¿Dónde lo buscamos? A ver, ¿dónde quieres buscarlo, por favor? Gastón. ¿Dónde lo quieres buscar? Ya te mostré varios lugares para buscar. Ahora, ¿dónde lo buscas? ¿Qué hago? A ver, dime. ¿Está ahí? ¿Está escribiendo? Sotero. Ha puesto Sotero. Sotero. Ah, ya. Muy bien. A ver. ¿Para qué nos sirve Sotero? Vamos a ponerlo acá. Ojo, ojo, ojo. Ya, vamos a entrar a Sotero, ¿ya? Miren, en Sotero nos están dando la opción de crear grupos, ¿no? De encontrar con personas también, de encontrar foros. También recuerda que tanto Sotero, como Mendele, como Web of Science, tienen sus comunidades. Pero recuerda que estos de aquí te sirven para almacenar. Este de aquí, este de aquí, estos tres, te sirven para almacenar tus papers. Es como si fuera un drive. Por eso te decía que hay tres maneras, mire, dos maneras de cómo usarlas, ¿no? Uno es por los gestores y otro es por el drive, que de frente guardan el paper al drive, ¿no? Y lo ordenan en cuanto a carpetas. Por eso lo he estado compartiendo aquí, para que ustedes vean cómo este se hace. Y Sotero, ¿para qué te sirve, no? Te sirve para poder buscar tu biografía más rápida, ¿no? Por ejemplo, ya yo no voy a demorarme en buscar cada uno de los papers, ¿no? Porque si no me voy a demorar una vida y el paper va a terminar de, no sé, otra eternidad. Entonces, al final, no nos conviene, ¿no? Entonces, recuerda buscar siempre la mejor opción en la cual te acomodes mejor. Si tú sos Sotero y te gustas Sotero, bien. Tampoco no te estreses de que, no, tengo que aprender igual que Mendele. No, 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 si no sé Mendele, no, tampoco, no hay nada de eso. Es de acuerdo donde tú se sientas más cómodo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me vacila Mendele bastante. No te voy a mentir, en mi caso me vacila bastante. Pero hay otra herramienta también que te voy a mostrar ahorita, que es una sorpresa para muchos, y para otros es muy conocida, ¿no? Bueno, vamos a ver acá la herramienta. Listo. A ver, esta herramienta es la siguiente. Se llama Overlist. Bueno, tú dirás, ¿para qué es Overlist? ¿Qué es Overlist? ¿De qué me sirve Overlist? ¿Por qué debo tener Overlist? Bueno, Overlist, mi estimado, es como decir, como si tú tuvieras un template de todo, de todos los papers, así decir. O sea, para hacer una tesis, para hacer un artículo dirigido a IE, para hacer un artículo dirigido a Nashur, para hacer tu tesis de maestría, doctorado, entre otras, para hacer un proyecto simple. O sea, el asunto aquí es que esto ya utiliza programación. O sea, con esto de aquí yo puedo hacerlo sin programar, sin saber programar. Yo solo aquí anoto la bibliografía, arrojo la bibliografía y ya está, ¿no? Pero aquí en Overlist ya tengo que saber programación. Al menos lo básico, ¿no? Ya tengo que manejar algo de látex, ¿no? Si yo no manejo látex, entonces en Overlist de repente me costará un poquito más, ¿no? Tampoco es difícil porque hay muchas herramientas que te pueden servir. Entonces, vamos a mostrarte, ¿no? Dijo por ahí el colega Natural Language Processing, ¿no? Vamos a buscar entonces eso, un paper que quiera. Sí, vamos a buscar un paper acá. Ah, también te sirve esto de acá. Mira, acá hay otro tema, otro tip. Que también sería bueno que conozcas, ¿no? Te comentaba del término JCR, ¿te acuerdas? Ese término es cuando tú tienes una revista que tiene bastante renombre. Es una revista que tiene bastante seguimiento, que lo citan bastante. Que es de una muy buena calidad, ¿no? Entonces, es bueno conocer un paper JCR, muy bueno. Estás llevando una maestría en un extranjero, o piensas llevar alguna, pues tienes que conocer muy bien los JCR. Y si tu paper, si tu artículo, si tu tesis tiene JCR como citación, créeme, tu jurado va a decir, ¡Wow! Esta persona sí conoce las citaciones, conoce qué tipo de artículos se requieren, ¿no? No es que se menosprecie en otros artículos, sino que simplemente este artículo es más resaltante, ¿no? Y es mucho más retador, ¿no? Entonces tú puedes poner también JCR Journals, y colocamos el año, y colocamos PDF. Porque como te decía, de repente tu universidad no tiene filiación. En el caso de CONCITEC, ¿ya? Ciertas, ciertas universidades, o ciertos investigadores, que son los investigadores Regina, ellos sí tienen esa facilidad de poder buscar estos papers mucho más rápido. Entonces, por eso se necesita un investigador líder que conozca el tiempo, ¿no? Para que te pueda dar estas facilidades. Bien, voy a buscar aquí, ¿no? JCR Journal 2019 PDF. ¿Para qué me sirve esto, no? Entonces, aquí me dan ya, me están dando ya la lista de los papers de las revistas, la lista de las revistas que son JCR, ¿no? Entonces, que tienen un gran impacto. Entonces, me sirve para yo evitarme la gran búsqueda normal que haría, y solo buscar aquí el tema si es que está anotado. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y como te comentaba, mira, acá está, ResearchGate. Nuevamente aparece ResearchGate, como te decía, el Facebook de los investigadores. Bien, vamos a ir por acá. Vamos a buscar el tema. Tengo que entrar a ResearchGate, ya. Mientras que va cargando. Acá hay uno directo. Bien. Aquí está directo. Vamos a ver las que va cargando. Y deberíamos encontrar algo como Deep Learning, ¿no? O Inteligencia Esificial, ¿no? Dentro de esta lista. Bien, como te das cuenta, Web of Science, ¿no? Es quien te da esta lista. Y aquí, pues, tienes las revistas. Ahora solo te toca buscarlas, ¿no? Bien bonito. Y tenerlas, ¿no? Listo. Esta de acá es la que voy a subir ahorita para el Drive, para que la tengas. Entonces, en este Drive, todo lo que estamos trabajando lo vas a encontrar ahí. Bien. Mientras se descarga, Ah, está en los packs. Listo. Y se quedó, se quedó, ¿no? A ver, un ratito, chicos. Voy a dejar compartir un ratito para guardar. Solo un ratito. Listo. Y vuelvo a compartir. Muy bien. Ya, ahí está. Lo vamos a jalar de frente para nuestro Drive, que, como les comenté, va a estar para que puedan sacar ahí. Ah, aquí está el por qué utilizar cualquiera de las que te comenté. Mendeley, Redwork, o utilizar este Sotet. Vamos a sacar, mientras que va cargando esto. Está cargando, ¿no? Listo. Mientras que va cargando, ¿no? Vamos a poner el ejemplo aquí. De esto, vamos a buscar el Material Language. Debe ver. Acá hay uno. Tenemos de ingeniería, aquí hay dos. Entonces, solo tendría que poner el nombre y buscarlo, ¿no? Y en esa revista, buscar. Listo. Ahí está. Otro lugar también para buscar el Servier. Otra vieja confiada. Para muchos, para nosotros, algunas veces no la conocemos, pero ya ahora, si tienes este Mendeley, conoces el Servier. No, también Science Direct. También hay otra herramienta que te ayuda a ver las estadísticas de las revistas, que es Simago, que también lo utilizan para las universidades y clasificadas, ¿no? Bien. Se me deja cargando. Vamos a buscar Natural Language Processing. También hay otro buscador que es Microsoft Edge. También sirve para buscar. También lo tienen que descargar previamente. Bueno, si ustedes la pueden utilizar también directamente, la descargan. También sirve bastante para buscar Papers en Ingeniería. Sí, te la recomiendo. ¿Ya? Microsoft Edge. Vamos acá. Ya, acá está. Entonces, aquí puedo ver los artículos, ¿no? A los cuales está dirigido, que es tecnología. Y también química, en este caso. Puedo ver los artículos Open Access. O también, bien, otra forma de buscar, también como te comentaba, es el Servier. Entonces, voy a colocar ahí la frase que había escrito en Google hace un rato y ya estaríamos listos. Bien, vamos a buscar. Entonces, la estrategia sería, ¿no? Buscar el paper, después de buscar el paper, guardarlo, ya sea en mi Sotero, ya sea en mi Mendeley, ¿no? O en cualquiera de las, de las que te mencioné. Bien, voy a buscar. Y ya están los artículos Open Access desde hace un rato, ¿no? Bien, vamos a ver. Estoy buscando, estoy a seguir buscando. Igual la red está un poquito lenta. Ya está. Entonces, aquí me da la opción también, ¿no? En el caso de ResearchGate, para unirme, ¿no? Si me uno de manera libre o si me uno con una cuenta ya lista. También, si soy estudiante, si soy un médico, si no soy ninguno de esos, pero me estoy dedicando a hacer un ResearchGate, o si soy una ONG de repente, ¿no? O un miembro del Estado. Bien, acá está. Listo, tenemos 12.000 búsquedas. ¿Qué queremos? ¿Libros? Revistas. Revistas, ¿no? De frente nos vamos a las revistas. Muy bien, nos vamos a las revistas. Búsquedas. Ya está. Se nos reduce un poquito, ¿no? Tenemos 469 búsquedas. Bien, esta es una forma de buscar. ¿Hay otra forma? Claro. También puedes activar el avanzado cuando entras a tu cuenta. Tu cuenta está activada, puedes ingresar al avanzado y ahí colocas lo mismo que hice con el caso del spoiler. Entonces aquí encontramos varios, ¿no? Podemos coger esta de acá, por ejemplo. Listo. Como te decía, también hay la posibilidad de que tengas aquí arribita, ¿no? de que ingreses a esta, a este paper y lo almacenes directamente a tu, a tu cuenta, ¿no? Como te comentaba, yo soy fanática de, de Mendeley, entonces yo tengo mi Mendeley acá aquí. También tengo la de azotero que está por aquí, esta es la de azotero, también está aquí. Entonces aquí yo tengo, ya la revista, ahora solo me quedaría a mí revisar, ¿no? La revista, cuántos papers, cuándo las llaman, los papers, cuándo debo de buscar, ¿no? Todo esto. Bien, vamos a colocar, nos está faltando, y vamos a ver los artículos. ¿Hasta ahora alguna pregunta, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Georgia, ¿cuál era la herramienta digital que mencionaste para, para tener este, como plantillas? Ah, ya, justo vamos a pasar a eso cuando tengamos el paper, ¿ya? para que lo puedan utilizar. A ver, vamos a coger este, este último volumen, ¿está bien? Ok. Este último volumen, listo, y acá nos debe salir, ahí está. Entonces aquí tenemos tres artículos, por ejemplo. Vamos a coger cualquiera de estos, este de acá les parece, ya el primero para el ejemplo. A ver. Listo, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí me sale, este, get access. Eso quiere decir que no está libre. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer, chicos? ¿Llorar? No sé o no. Voy y busco el doy, ahí está el doy, chicos. A ver, ¿quién me manda el artículo ahorita? A ver, practicando lo que les enseñé el truquito. Tienen cinco minutos para que me manden el artículo. Aquí, ¿quién lo sube aquí? A ver, les voy a mandar ahorita el link abierto para que lo suba. El primero que lo sube se lleva un premio. el doy en Telegram. Muy bien, exacto, exacto. Vamos, intentalo, intentalo rápido, vamos, tú puedes, inténtalo. A ver, el asunto es que lo envíes acá y pongas tu nombre en el artículo. Ese se lleva un premio. Lo vamos a poner en público para que puedan, este, para que puedan acceder. A ver, un ratito, chicos, vamos a ponerlo en público primero. Copy link. En este caso, he entrado con mi cuenta de galletano, como les comentaba, pero vamos a poner para que tenga el link. Ahí está. Ya, ya tiene el link, ahorita le voy a pasar por interno, por acá, por el chat. Tienes que ponerle permiso para editor, si no, se lo va a poder ver. A ver, voy a ver si está como, no me he fijado. Creo que sí está como editor. Sí, cualquiera puede ver. le voy a poner editor. Ahí está. Listo, a ver, solo necesitan su celular. Ahora sí ya pueden, voy a poner el link en el ratito. En el chat. Sí, ahí le voy a poner. Acá está. Ahí mando el link. A ver, ¿quién gana? Listo, el primero que ponga con su nombre el artículo, ese gana. ¿Cuál es el premio? El premio que les voy a dar es la lista de verbo, eso es donde no lo voy a compartir si no va. Una pregunta, una pregunta, Giorgio, mientras, mientras van los chicos, las chicas, ¿cómo se llama? Poniéndote link. Mientras, una pregunta, uno tiene que tener un grado de bachiller, de máster o algo para hacer un paper, porque paper... Ah, buena pregunta. Ya, mira, por ejemplo, te voy a contar, esta es la experiencia que me está pasando actualmente, como te digo, yo todavía tengo el grado de bachiller porque recién me estoy titulando este año, a finales de este año para mi maestría, ¿no? Y bueno, el asunto es que tú puedes hacer, participar en alguna creación de un paper recuerden que un paper es artículo de investigación, pero como a los investigadores les llega esa palabra, entonces dicen paper, o sea, es más lindo, es un paper, listo. Entonces, el artículo de investigación puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser un artículo de revisión, que es en el cual tienes bastante información que reunir, y generalmente participan muchos expertos, o puede ser un artículo original, y en esos artículos originales tú puedes publicar, ¿no? Yo sí, actualmente estoy en espera de dos papers por tu pregunta, ya alguien me ha preguntado sobre eso, y bueno, lo que sí tengo ahorita posteado ahí es en la parte de tu link de Concitec, ¿no? Tú puedes participar en congresos, y ahí tú puedes lanzar tu primer paper, ¿no? Yo cuando estaba estudiando farmacia en mi segunda carrera, me invitaron para participar en un congreso, y yo dije, bueno, aproveché la oportunidad, y dije, voy a aprovechar y voy a hacer mi primer paper, y ahí hice mi primer paper, ¿no? Y creo que lo tengo ahí posteado, fue más una producción científica, más sobre métricas, o sea, a mí me gusta bastante la parte estadística, entonces, ahí ya tienes tu primera parte, ¿no? El primer intento de resumen, ¿no? Y hay diferentes congresos a las cuales tú puedes postular, y ese sería tu primer paper, o sea, no necesariamente tienes que ser una persona que ya terminó su maestría, su bachiller, o algo, ¿no? Puedes ser estudiante, unirte a un grupo de semilleros, o de investigación, ¿no? Y participar con ellos, y el autor, este, el autor líder, ¿no? Que es el, generalmente ya tiene el grado, ¿no? De expertise, te acopla a su equipo, ¿no? Y tu primer paper obviamente va a ser en colaboración, ¿no? Ya los demás van a salir a tu nombre, ¿no? Porque ya con el grado de regulación, con el grado de maestría, ya pues tienes los papers, listos. Ah, ya. Entonces, como que, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad empezaron a motivar el call for papers, ¿no? Y dijeron, imagínate que ahí venía el colaborador, como dices, o sea, la clave ahorita, por lo que me comentas, es la colaboración para el primer paper. O sea, te metes a un semillero, o un profesor, alguien que te guía, pero puedes formar y tu nombre forma parte del paper, que puede ser revisión, lo que comentaste, ¿no? Claro, pero ojo que estás apoyándole, ¿no? Estás apoyándole en la creación de ese paper. Porque también hay una situación un poco antiética que también a veces ocurre, ¿no? O sea, también te puede pasar, ¿no? De repente, alguien te dice, oye, no, ¿sabes qué? Mira, yo estoy colaborando con tal, con tal, con tal, pero de taquito puedes entrar armando el paper y eso, eso no te trae nada bueno después. Así que, si alguna vez te presentan algo así, o sea, no, no lo aceptes de pronto. Y si vas a aceptar, tú al menos colabora con algo en ese paper, ¿no? O sea, colabora realmente, porque si no, al final, cuando van a publicar, buscar a los integrantes y todo esto, porque los editores se encargan de contactar a las personas y si tú no sabes el paper y en qué paper te metieron, peor, ¿no? O sea, no es que ahora es que tener paper por lo que es, no es tener, como te dije, los papers JCR, ¿no? Que son los más, los más buscados, ¿no? Ya no es tanto como tener el paper, ¿no? O sea, es solo tener el paper, sino es que hay que tener un paper JCR para tener un poco más de respeto, si no lo haces, ¿no? Por los investigadores. Claro que no es algo fácil de lograr, no lo vas a lograr a la primera, no es que ya el primer año lo logres, van a pasar años para que lo logres, probablemente, al menos dos años si haces una maestría, ¿no? Este, y sí, ¿no? O sea, tampoco no es difícil también si tu tema es interesante, si tu vida es innovadora, puedes capturar la atención y simplemente te van a comenzar a citar, ¿no? Porque nadie lo ha utilizado, ¿no? Así que, créanme, ¿no? No es difícil, ¿no? y más trata de participar en las sesiones de pósteres, ¿no? Hay diferentes comunidades, ¿no? Donde puedes participar, ¿no? Están en tecnología WIT, WIT Perú, están Data Science, yo particularmente pertenezco a Hamutá y otras redes más, ¿no? O sea, el asunto es que tú busques congresos internacionales, nacionales, y tú puedas participar. Como siquiera participar, ya tienes el ingreso a la revista, ¿no? de publicación, ya tienes algo ganado, no es que tengas, de pronto, vas a comenzar con lo mejor, ¿no? Siempre comienzas con perfil bajo y vas a comenzar un poquito a poquito, ¿no? No es algo rápido tampoco, ¿no? También tienes que tener un poquito de paciencia, ¿no? A veces uno se puede estresar y decir, no, metí un paper y no lo envían todavía, ya ha pasado un año y no lo envían, ¿no? Porque hay personas que literalmente si ustedes buscan papers, también lo han aceptado en el 2005, lo han publicado recién en el 2017, ¿no? Pero ¿por qué tanto? Dirás tú, ¿no? Es que esa revista estaba, este, tiene bastante índice de rechazo, ¿no? Entonces, se demoran en revisar el paper, Y lo revisan bien, ¿no? O sea, no es que ese paper lo publican ya, ¿no? Tiene una revisión bien exhaustiva. A ver, todavía no veo nada, o debo autorizarlo de repente. Debo autorizarlo. ¿Otras preguntitas por ahí, chicos? Me voy a autorizar, de repente ya han posteado como cinco y yo no me acuerdo. Todavía no hay nadie, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como dices, entonces, ¿un estudiante solo no puede publicar? ¿Qué tal, Lola? Una consulta, ¿un estudiante solo entonces no puede publicar? ¿Un estudiante solo de pregrado? ¿De pregrado te refieres? ¿De pregrado te refieres no? Que esté por acabar y que encuentre que parte de la tesis que quieres hacer, de repente te han dicho oye, eso puede ser una publicación. Por eso, generalmente es un equipo, ¿no? Generalmente es un equipo de trabajo. O sea, ese es en realidad el asunto, ¿no? O sea, tienes que tener un equipo, el equipo es un investigador líder, ¿no? Los investigadores que están en maestría, ¿no? Los que están haciendo doctorado y los investigadores que están haciendo pregrado. O sea, no es que al operador le digamos, oye, ¿sabes qué? Tú no sabes porque eres nuevo, ¿no? Estás aprendiendo recién, ¿no? Tú haces otras cosas, ¿no? No, 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 no. Eso, en el extranjero eso no se valora así, ¿no? O sea, cada uno aporta, ¿no? De diferente manera. Por eso es que es un equipo el que figura. Ahora, también hay otros papers que son papers en cuanto a nota de autor, crítica al editor, ¿no? Y todo esto. Y estos papers sí se pueden dar por dos o tres personas, solo mucho, pero son personas que también están haciendo su maestría, ¿no? O sea, ya tienen algo de expertise. De pronto, si eres un estudiante solo de pregrado y te quieres lanzar a publicar, de pronto no. Así no es la forma de seguir, ¿no? Tienes que tener a una persona que te mentoree, porque tú no es que ya, de pronto sabes todo, ¿no? No es así, tienes que tener a alguien que te mentoree, que te explique cómo es la metodología, ¿no? Y todo esto, del tema que vas a investigar. No sé si respondo a tu pregunta. No, no, sí, sí, te entiendo, sino que lo decía porque varios por ahí he escuchado que me dicen de que puedes hacer un tema solo y mandarlo y a ver qué tal de repente lo publican y de repente no. Ah, no, claro, si es que ya tienes un grado de maestría terminado, Ahí sí te aceptan, probablemente sí. Ahí sí. Sí, como te digo, estos son títulos. Clifford, ¿quiere hacer una pregunta? En el caso de los doctorados, mandan ellos solos, ellos solitos. Sí, dime. Sí, hola, pero no necesariamente tienes que estar en un grupo, ¿no? Porque si tienes la capacidad para poder escribir un artículo, podrías enviarlo y creo que los artículos son mucho más importantes si es de un solo autor. En el caso peruano, como la Cayetano lo hace, el factor de impacto es bajísimo. Hay papers que tienen 30 autores, o sea, amigo, vecino, el que vende el periódico, porque es un grupo, ¿no? Pero el factor de impacto es mínimo. Ah, ya, no, no, también se confunde. Voz, o Scopus. Lo que te voy a decir es lo siguiente. En el caso de los grupos, cuando me refiero a grupos, si tú ves un paper, por ejemplo, para el caso de estadística de epidemiología, no te voy a mentir, son 13 personas en ese paper, para el último de COVID, el factor de impacto si es alto, es una revista indexada, pero no es que sea el vecino ni el tío ni el amigo, es que ellos simplemente son los expertos en el asunto y han juntado data internacional. Entonces, son diferentes países y por eso es que como son varios países los que han colaborado, figuran 13 o 14 personas, ¿no? y sí, sí hay papers de una sola persona, sí hay, pero esos papers de una sola persona son generalmente doctorandos, es decir, estudiantes de doctorado. Por ejemplo, yo he llevado los cursos de ENAGO, ¿ya? ENAGO es una empresa que capacita también para escritura de papers, ¿ya? He formado parte del grupo que ha evaluado el impacto en su NEDU de la calificación de los rankings de investigación, ¿ya? Y, este, es impactante, ¿no? La publicación peruana porque no formamos parte desde la OSD porque nuestro factor de impacto, este, de publicación es mínimo. Último, este año se ha incorporado Colombia a la OSD y se forma parte porque sus publicaciones son, este, relevantes. En el caso de la estadística cuando tú mencionas, este, yo podría decir que se hace un paper de estadística porque copias el modelo de un país X, aplicas la data peruana y, claro, es importante ver ese resultado, pero no es relevante, no suma en la historia del conocimiento, suma como un caso de estudio. Ese es más o menos el detalle en el hecho de escribir un paper, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los papers son escritos por la persona. pero el asunto aquí, recuerda que no es que te limites a pensar de que vas a publicar solo aquí en Perú. Yo te voy a comentar que tengo varios amigos, compañeros que ya están publicando en revistas indexadas y todo esto porque han tenido la oportunidad de llevar una maestría en el extranjero, ¿no? Entonces, ahí también como que si tú te das cuenta, o sea, hay varios peruanos, varios, son muchos peruanos que están publicando que tienen un mejor nivel en cuestión a lo que es publicación de papers, que son researchers de verdad, ¿no? Por así decirlo. Incluso, este, varios de los docentes que están en Cayetano también tienen otro tipo de citaciones, no tienen mayor citación y todo lo que quieras, pero es que es un, es una situación de experiencia, no es que de pronto ya tú por leerte cinco textos ya lo sepas todo, ¿no? O de pronto, este, yo, cuando he revisado este, cursos X, ya lo sepa todo, ¿no? Yo sí lo dejo bien claro, o sea, aquí el asunto es que uno pueda aprender herramientas para que de pronto cuando te dé la oportunidad de tú poder postularte a una beca, poder postularte a realizar un paper, tú incursionar en hacer una publicación pequeña o mediana o de mayor impacto, no va a ser, este, como te digo, automático, es algo que vas comenzando desde cero, o sea, y tampoco no es que uno que ya de pronto está en pregrado también se va, se va a asustar, ¿no? Porque dice, pucha, no tengo, nunca he postulado, no tengo nada, Dios mío, nunca voy a ser investigador, tanto que eso es falso, eso también es falso. O sea, no necesariamente que tengas un pregrado terminado, este, y que no hayas publicado en pregrado, quiere decir que no vas a publicar después, o sea, eso es totalmente falso, ¿no? Y ahí hay muchas personas que les hacen inventar eso, ¿no? Porque, porque se limita, ¿no? Y el asunto no es ese, ¿no? El asunto es que, que puedan ellos, este, avanzar, o sea, que se, que sientan de que, ser peruanos, sí, que tienen ciertas limitaciones, sí, que probablemente seamos un país que, que tiene bastantes investigadores afuera, y que están teniendo bastantes publicaciones en el extranjero, pero son peruanos, son peruanos que están haciendo publicaciones en el extranjero, claro, esas publicaciones salen para esos países, pero son peruanos, lo están haciendo, tú buscas ahí, es un peruano, o sea, al final y al cabo, ellos cuando regresan, los que regresan, porque otros regresan también, ¿no? Este, te pueden compartir esas experiencias, ¿no? Y muchos de ellos se dedican a la docencia, otros se dedican a hacer congresos, otros se dedican a compartirlo de manera, este, indirecta, participan así, ¿no? Para poder, este, generar mayores personas que puedan, este, interesarse por investigar. porque no es una tarea fácil tampoco, no es que de pronto ya sabemos todo, no lo sabemos todo, y mucho más es que siempre comenzamos de poquito, ¿no? Desde chiquito. Yo creo que tu charla es muy buena, pero hay un pequeño detalle que hay que observarlo, ¿no? Porque creo que el mejor guía para una charla así es un doctor, ¿no? Porque los doctores son muy buenos en desecharlos, en romper el esquema para darte ideas de cómo hacer un paper, porque eso es un negocio de ellos, ¿no? Este, hice una pregunta, me gustaría hacer cuántos papers tienes también y cuántos son indexados, ¿no? ¿Sí? Eso, tenía la curiosidad, Entiendo, Clifford. Solo eso, gracias. Claro, Clifford, el asunto es, claro, y creo que te respondí eso, ¿no? No sé si ya te lo había respondido hace rato, pero el asunto aquí es que, es que puedan todos, uy, se va la luz, no, qué rayos, se me fue la luz, puedo responder. Sí, se me fue, se me fue la luz en mi computadora. Sí, claro, Tu comentario, pero en realidad, este, no es que todos podamos ser expertos en todo, o quizás, este, llamar a un doctor para que, este, nos dé su apreciación, es conforme a nuestra experiencia, lo que compartimos, y de hecho, este, podemos sentirnos todos, este, todos como siempre inquietos por aprender más y creo que es algo que, que debemos, este, resaltar. Bien, yo creo que, este, espero que Clifford ya haya posteado, este, el paper. Hola. A ver si. Hola, Yoria es. Hola. Hola. Hola, Yoria. Bueno, yo, este, entiendo a Clifford que quizás, en su perspectiva, él quisiera un doctor, pero también hay que entender que necesitamos espacios para, de alguna manera, motivar la investigación, ¿no? Y me parece que empezar de cosas básicas, como puede ser a través de este, de este Zoom, es algo importante, ¿no? Y que, para muchas personas que recién empezamos o que queremos hacer por primera vez algo, me parece muy valiosa esta información. Y si alguno sabe y cree que debe saber más o que puede encontrar otro lugar donde encontrarlo, también hay más espacios, ¿no? Entonces, yo siempre creo que nosotros podemos tener muchas experiencias en lo personal, en lo personal, por ejemplo, yo no tengo títulos, no tengo más grados, ni nada, pero hay veces en que nos tenemos que detener un poco con la experiencia y empezar a ver cómo graficamos o ponemos lo que es la parte ya de poner bien nuestros conocimientos a través de la investigación, ¿no? Lo más científico. Entonces, este, yo agradezco mucho el espacio y creo que poco a poco todos vamos aprendiendo, ¿no? Todos somos ignorantes en algún momento, todos vamos a aprender en el tiempo, el doctor más capacitado se olvida de lo más básico muchas veces y creo que todos los espacios son bienvenidos, ¿no? Gracias, Yoria, por tus aportes del día. Eso era todo. Sí, gracias también. Chicos, por favor, este, voy a poner en el chat un link, por favor, ingresen, es para que pongan sus recomendaciones, me parece muy bien, todas son bienvenidas, incluso podemos buscar también, este, que en otra oportunidad tengamos algo más avanzado sobre el tema, pero a mí me ha sido muy enriquecedor, de verdad, Yoria, y me ha encantado, de hecho, cuando he estado llevando la maestría, mi tema, este, flaco ha sido la investigación, porque no he terminado la... ... ...